El COVID-19 sigue afectando a nuestros héroes de uniforme blanco que continúan en su lucha por frenar la enfermedad. Nosotros tenemos a la fecha 1.372 médicos en calidad que han dado positivo para la enfermedad. Tenemos 40 médicos en UCI y tenemos 45 médicos que han perdido la vida. Similar situación ocurre en el caso de los enfermeros. Nosotros estaríamos llegando a 3.480, pero esto por confirmar. Tenemos 10 enfermeros fallecidos y aproximadamente 30 técnicos de enfermería fallecidos a nivel nacional. Para el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, la principal causa por la que estarían aumentando los contagios se debería la carencia de equipos. Una causa definitivamente es la falta de equipo de protección personal, que tiene varias características. En primer lugar, que son de mala calidad a veces. En segundo lugar, que se distribuye de manera irregular y de manera incompleta. Te dan para que lo uses más del tiempo que debe usarse por la falta de estos equipos de protección. Al consultar con trabajadores de salud, coincidieron en que este es un problema con el que tienen que convivir a diario. La principal limitación que tenemos creo que todos los hospitales ahorita es equipo de protección personal, ¿no? Nos están dando así, limitados, creo que por ejemplo las mascarillas que nos dan, nos dan dos o tres para el mes. Uno tiene familia también, ¿no? Uno no quiere exponerse a tanto, ¿no? Otras de las deficiencias por las que estarían padeciendo nuestros doctores es el acondicionamiento del lugar en donde atiende. Las salas UCI tienen que tener un recambio de aire, que en una hora lo recambian el aire 12 veces o 15, dependiendo de la cantidad de pacientes que haya. Y ese recambio de aire hace que las personas que están en ese recinto, médicos, enfermeras y técnicos, no estén respirando constantemente ese aire que tiene una alta carga viral. Pese a estas carencias, nuestros médicos no se rinden. Tal como lo hicieron los que lograron vencer la enfermedad. Hemos perdido hermanos, colegas nuestros, también he perdido familiares con esta enfermedad. De los cuales, lastimosamente, no se puede despedir uno de ellos. Al cual perdí a mi padre, quien era el sueño más anhelado de que yo fuera médico. Y no solo yo, fuera mi hermano también, quien es traumatólogo. Mi esposo también es médico. Mi cuñada enfermera. Y en realidad todos enfermamos con este virus. Por una parte, la alegría de recuperar la salud y volver a enrollarnos en las filas, por lo cual nosotros nos hemos formado como médicos. Y por otro lado, la enorme pena de haber perdido a colegas, hermanos, amigos, en ese frente de batalla. Es un poco nostálgico el recordar a nuestros hermanos caídos en esta enfermedad potencialmente mortal, nueva para todos, con recursos limitados. Nuestros médicos solo esperan que las condiciones de trabajo puedan mejorar para continuar enfrentando al coronavirus.